Tenemos una breve nota con antecedentes, declaraciones del propio presidente Humala en el último año respecto de este tema. Adelante. En tal virtud le impusieron 25 años de pena privativa de libertad, vencerá el 10 de febrero del año 2032. En este tema no hay nada escrito, no hemos recibido nada, por lo tanto no está en la agenda de gobierno. El equipo se podría decir que la próxima semana va a presentar el pedido. Estamos haciendo este documento sobre todo en base a criterios médicos. Hemos conseguido todas las patologías, el documento de toda la historial clínica. Has oído, Adiró Isabel, cuáles eran las verdaderas condiciones en las cuales vive este señor, pero nada más. O sea, usted dijo alguna vez, nadie merece morir en la cárcel, ¿no? He señalado siempre que no nadie debe morir en la cárcel y creo que a buen entendedor pocas palabras. Yo he dicho eso, pero usted está especulando, porque está hablando, si el informe dice, es algo que usted haya visto el informe. No, lamentablemente. Usted tampoco lo ha visto yo, entonces, digamos, no especulemos. Y bien, hoy hubo reacciones. Jorge del Castillo, por ejemplo, dijo lo siguiente. Dijimos en las semanas previas, ¿no?, que la decisión que tome el presidente es la decisión que, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, corresponde. Suponemos, confiamos, que haya tomado una decisión en conciencia. Hubiera sido positivo o negativo, nuestro deber, en los derechos democráticos, es respetar esa decisión. Esa es la posición, respetar la decisión presidencial. La atribución constitucional del presidente de la República, que es la de otorgar o no otorgar el indulto, es algo que tiene que ser respaldado y no debe llevarnos a una situación de violencia verbal, que se puede convertir en una violencia física, porque lo que necesitamos en estos momentos es asumir este fallo con madurez. Perú Posible, sí, apoya plenamente la decisión del presidente de la República. Cualquier proceso de indulto tenía que tomar en cuenta la voz de las víctimas de Barras Altos y de La Cantuta. No puede haber justicia pensando solamente en una parte del escenario, es decir, en la familia de Alberto Fujimori. Y cuando vemos que, lamentablemente, el expresidente no tuvo ni un asomo de arrepentimiento ni de perdón público. ¿Cómo le ha dicho eso? ¿No se arrepintió? ¿Lo dijo en la conferencia de prensa? ¿Lo dijo? Entonces es obvio que el presidente Ollantumala ha tenido que tomar una decisión pensando también en aquellos que no tuvieron oportunidad ni de un juicio justo. En primer lugar, debo señalar que como peruano y como autoridad del gobierno, respaldo plenamente la decisión del presidente Ollantumala, que se encuentra enmarcada dentro de lo dispuesto por la Constitución, y que además tiene un aval técnico, médico, e indudablemente también un contenido político que no puede dejarse de lado. El presidente, en este sentido, ha tomado una decisión que va a marcar la pauta en el aspecto democrático en el país. Creo que eso también es muy importante. Y en términos generales, tal como yo lo dije desde un comienzo, hay que respetar la decisión presidencial. Este es un derecho que la Constitución le consagra. Y ya deberíamos dar el capítulo por cerrado. Yo diría, bueno, tal vez ha utilizado el informe, ¿no?, para justificar la decisión, pero en el fondo es una decisión, y así debe ser, porque al ser humanitaria, termina siendo personalísima. No todos tenemos la misma sensibilidad ante el sufrimiento, ante el dolor ajeno. Es un tema muy personal. Probablemente, don Fernando Belaunde, caracterizado por su nobleza, probablemente hubiese dado el indulto. De repente, Velasco Alvarado, militar, más duro, ¿no?, menos sensible al dolor, al sufrimiento, gente que ha estado en armas, que ha luchado, etcétera, tiene otro tipo de sensibilidad. Entonces, termina siendo un tema muy personal. Y hay que respetar la decisión del presidente. Yo creo que ha habido mucha presión de diferentes sectores para que el presidente de la República tomara la decisión lo más rápido posible, y la ha tomado. Por lo tanto, yo creo que es una decisión muy personal, es una facultad y una gracia solamente del presidente de la República, y a él le corresponde asumir toda la responsabilidad de la decisión. Y por lo tanto, los informes legales o médicos que se han ido por ahí recabando, son informes que lo han ayudado a tomar la decisión, aunque no son vinculantes, y la decisión al final ha sido la que todos conocemos. Bueno, el presidente Ollanto Mala efectivamente tomó por fin la decisión, no dio el indulto, se amparó en el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, pero más allá de si Fujimori reunía o no las condiciones establecidas para un indulto humanitario, donde, como ha dicho de Guren, el congresista de Guren, pues siempre hay un margen de subjetividad, hay distintos grados de sensibilidad. Es probable que el 60% más o menos de la población que consideraba que Fujimori sí debía ser indultado, estaba pensando en una sentencia, pues, en esta sentencia de 25 años como excesiva, ¿no? Y lo que probablemente estaba pidiéndole al presidente Humala era que era, en el fondo, pues, una suerte de acto de justicia, de reparación, frente a una decisión judicial que tampoco pudo sustentarse en pruebas directas, ¿no? Como sabemos perfectamente, sino en un constructo, en una teoría, en un razonamiento deductivo, en la famosa teoría del dominio del hecho, que llevaba a concluir, mediante una serie de deducciones y de indicios, digamos, que Fujimori, por su posición de dominio, tenía que haber conocido los hechos y, por lo tanto, era responsable. Bueno, a nuestro juicio, sin embargo, correspondía ser exigente con la existencia de pruebas directas, considerando que la estrategia que derrotó a Sendero, como lo hemos dicho muchas veces en este programa, en los 90, no fue la estrategia de grupos de exterminio, no fue la del grupo Colina, que sin duda existió y cometió, pues, crímenes horrorosos, absolutamente condenables. Pero no fue así que se derrotó a Sendero, sino con una alianza con las comunidades, armando a las rondas campesinas, y se la derrotó con inteligencia policial en las ciudades, es decir, con una estrategia inteligente, limpia, en realidad mucho más respetuosa de los derechos humanos que la estrategia que se aplicó en los 80, que como sabemos, desembocaba siempre pues en masacres horrendas, ¿no? Entonces, pues, a juicio nuestro, lo hemos dicho siempre también, se necesitaba un balance, y la gente me imagino que percibe algo de esto, ¿no? Un balance que no existió en la sentencia final. Bueno, pero, repito, en todo caso lo que yo siempre he dicho, Fujimori debió ser juzgado y condenado por haber montado un aparato de control político que sojuzgó instituciones, sojuzgó a la prensa para perpetuarse en el poder y además, de paso, para crear la cobertura para actos de corrupción de una enorme magnitud, ¿no? Pero debió ser pues condenado por eso, juzgado por eso, pero no a nuestro juicio por crímenes cometidos en la guerra contra Sendero, si es que no se logra demostrar realmente su participación en esos crímenes, ¿no? Bueno, en fin, ya el tema ha sido zanjado, el indulto ha sido denegado y, como dicen todos, pues hay que respetar la decisión presidencial, pero podemos expresar nuestros reparos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular.